El vendedor ambulante José Rafael García Gatica, quien además es familiar de uno de los comerciantes semifijos que se rehusan a desalojar la calle heroico Colegio Militar, denunció que el ayuntamiento de Petatlán supuestamente está tomando represalias en su contra al no otorgarle el permiso para vender artículos alocivos al día de San Valentín por tener parentesco con los comerciantes. En entrevista, García Gatica comentó que es vendedor de temporada y como cada febrero, acudió a la dirección de reglamentos a solicitar el permiso para ofrecer sus productos alusivos al día del amor y la amistad. Sin embargo, supuestamente el personal se lo negó por identificarlo como familiar de los comerciantes semifijos, razón que aseguró no tiene por qué afectar en su vida personal, ya que argumenta que él ni siquiera tiene local en el mercado. Es totalmente ajeno al conflicto. El problema aquí es, señora, que yo tengo familia en el mercado. Por ser familiares de ella, a mí se me está negando el derecho de trabajar en el pueblo de Petatlán. Yo trabajo las temporadas que es el 14 de febrero, 10 de mayo, temporada de flores que es el día de muertos y diciembre navideño. Entonces ahorita me está tocando mi temporada del 14 de febrero y el señor presidente me está negando el derecho de trabajar. De hecho, ayer en el ayuntamiento me sacaron como un delincuente con los policías. Me sacaron porque yo no tengo derecho de trabajar. El vendedor ambulante consideró que el ayuntamiento de Petatlán está llevando demasiado lejos el problema de la invasión de la calle Heroico Colegio Militar, tanto que no le quieren dar el permiso para vender aún cuando ya compró mucha mercancía. Porque mis familiares son del mercado. El problema del mercado ya lo está llevando más allá hacia otro problema. O sea que porque yo, hay represalias contra mí porque tengo familia del mercado. Me mandó a decir que lo suba a los del mercado para que me pudiera vender. O sea, ¿quién soy yo para poderlo subir a ellos? Si él que es la máxima autoridad de Petatlán no los ha podido subir. Entonces mi pregunta es, ¿a dónde está llevando todo esto? Finalmente solicitó al presidente que se ajuste con él como vendedor ambulante, ya que lo único que busca es trabajar para mantener a su familia. Que se me haga justicia, que no haya represalias contra mí. Porque yo en Petatlán ya ni me siento seguro, porque pues oye, tengo de enemigo al propio presidente, por ser familiares del mercado desde la calle Montes de Oca, Colegio Militar. Yo no tengo puesto ni ahí, yo soy ambulante. El presidente lo sabe. El presidente lo sabe. Eliud Patiño, Meganoticias.